Hola, hola, ¿cómo están? Hello, hello. Soy Natalia, la fundadora de Yoga for All Buddies. Y si no sabían, el próximo año 2025 voy a ser co-líder de mi primera formación de 200 horas. Esta es la certificación inicial que te permite convertirte en maestro, maestra, maestre de yoga. Y estoy, mientras preparo el material, estoy pensando, acordándome qué sentí yo cuando me iba a enfrentar a esta primera certificación. Y bueno, yo seguía metida en la cultura de la dieta y creía que tenía que ser delgada para ser una maestra de yoga respetada. Sí, también, y estaba muy equivocada, sí, también creía que tenía que entrenarme para poder hacer todas las posturas, para poder hacer todas las secuencias, para poder ser una maestra de yoga respetada. Y por estas razones yo estaba muy nerviosa, sentía que no estaba lista para convertirme en maestra de yoga. Y nuevamente estaba muy equivocada. Por eso quiero preguntarte, si eres maestro, maestra de yoga, ¿cómo enfrentaste este desafío? Y si todavía no has tomado la decisión de volverte maestro, maestra de yoga, ¿por qué no lo has hecho? Te leo en los comentarios, un abrazo grande. ¡Nos vemos! Y postdata, si quieres volverte maestro, maestra de yoga, aprender conmigo y un equipo de profesores que, wow, son maravillosos en temas de inclusión, accesibilidad y de verdad ofrecer el yoga para todos, anda al link de mi biografía junto a la escuela de Warrior Flow. Vamos a estar esperándote. ¡Un abrazo!